La Dorada, Zupía, Salamina y Risaralda son municipios libres de sospechas de contaminación con minas antipersonal. El logro se da gracias al trabajo del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 2, en conjunto con el Batallón de Infantería Nº 22, Batalla de Ayacucho, adscritos a la 8ª Brigada y con el apoyo de la Comunidad de los Municipios. La certificación la entrega la Organización Colombia Descontaminada, mediante la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, habló del significado que tiene para el departamento esta nueva declaratoria. Abro comillas. Esto tiene un gran significado para el departamento, además de la limpieza de minas antipersonal en cuatro municipios del departamento. Estamos avanzando en la consolidación de un territorio en paz y donde los riesgos de conflictos, así estemos en posconflicto, van desapareciendo. Naturalmente, esto les da la tranquilidad a las personas que ahora habitan estos municipios. Manifestó. Hasta el momento, soldados expertos en desminado han destruido 430 minas antipersonal, 13 municiones usadas sin explotar y han dejado 690.440 metros cuadrados, resultados que permiten avanzar en el propósito de hacer de Caldas un territorio libre de minas.